Hola amigos conspiranoicos, les traemos un nuevo vídeo informativo, lleno de suspenso y drama. En esta ocasión, vamos a hablar sobre algunas de las más terribles catástrofes que acontecieron sobre la montaña más alta del mundo, el monte Everest, el macizo más elevado sobre el planeta. Muchas personas desean coronar la cima de esta montaña, lo que a veces no consideran, es que es una aventura, que podría tener un boleto de ida, pero sin retorno, sin más preámbulos, vamos a ello, patas montañistas a la obra. El monte Everest es la montaña más alta de la superficie del planeta Tierra. Con una altitud de 8,849 metros sobre el nivel del mar, está localizada en el continente asiático, en la cordillera del Himalaya, concretamente en la subcordillera de Mahalangur, Himal. Marca la frontera entre China y Nepal, considerada como la frontera más alta del mundo. Es llamada Zagar Maza por los locales, nombre acuñado apenas en el año de 1960. Sin embargo, a finales del siglo XIX, muchos cartógrafos europeos creían erróneamente que el nombre nativo de la montaña era Gaurashankar, pero esta es una montaña localizada entre el Katmandú y el Everest. Así que, en el año de 1865, la Royal Geographical Society le dio al Everest su nombre occidental oficial por recomendación de Sir Andrew Bao, topógrafo general británico de la India, en honor de su antecesor en el cargo, Sir George Everest. El monte Everest atrae a muchos escaladores, algunos de ellos montañeros altamente experimentados. Existen dos rutas de ascenso principales. Una se acerca a la cumbre desde el sureste en Nepal, conocida como la Ruta Estándar, y la otra por el norte en el Tíbet. Aunque la Ruta Estándar no plantea retos técnicos considerables en escalada, el Everest presenta peligros tales como el mal de altura, clima y viento, así como riesgos significativos como avalanchas y el cruce por la cascada de hielo de Kumbu. Hasta el año de 2016, permanecen en la montaña cerca de 200 cadáveres, algunos de los cuales sirven como puntos de referencia. Llegar a la cima se ha vuelto tan popular entre la gente, que muchos, y pese al peligro que esto conlleva, pagan enormes cantidades de dinero, simplemente por experimentar y superar el reto de escalar, la cumbre más alta del mundo. Sin embargo, realizar esta hazaña ha demostrado que es una aventura mortal. En nuestro video de esta semana hablaremos acerca de algunas de las más terribles catástrofes que han ocurrido en el monte Everest. Quédate con nosotros para conocer más. 1922 Avalanche en el Collado Norte Sucedió en la primera expedición británica, en el año de 1922. El 7 de junio, mientras el legionario George Mallory, dos compañeros de cordada y 14 Sherpas se acercaban al Collado Norte, escucharon un fuerte estallido y la montaña comenzó a deslizarse sobre ellos. Una avalancha se llevó por delante a nueve porteadores, empujándolos a una grieta. Dos de ellos pudieron ser rescatados, pero siete se quedaron para siempre en la montaña. George Mallory se culpó por el accidente. Apenas dos años después, Mallory intentaría llegar a la cima y ser recordado como una leyenda. Junto a su compañero, Andre Arvind, intentó realizar esta hazaña. Un periodista le preguntó a Mallory en alguna ocasión, ¿por qué quiere subir el Everest? Y él contestó, porque está ahí. Si los fantasmas de la montaña pudieran hablar, tal vez cambiarían la historia. En 1924, Mallory desapareció junto a Andrew Arvind a más de 8000 metros de altura. Su cuerpo fue hallado 75 años después, en 1999. Persiste la duda sobre si ambos hombres consiguieron hacer cumbre, en cuyo caso se habrían adelantado 29 años al primer ascenso oficial, el que Hillary y Tenzing Norgay consiguieron el 29 de mayo de 1953. La cámara que llevaba Arvind podría revelar la prueba. Sin embargo, aún no se ha localizado su cadáver, el cual yace en aquel gigantesco panteón. Otra posible prueba de su éxito es nada más y nada menos que una fotografía personal que cargaba a Mallory siempre con él. Dicha foto no fue localizada en su cuerpo, ni en ninguna de las bolsas que hallaron con él. El alpinista británico había jurado que dicha fotografía sería colocada cuando llegara la cumbre. 1970. Catástrofe en la cascada de hielo. Era el año de 1970 y no cabía un alfiler en la montaña. Grandes expediciones estaban acomodadas en el lado sur, incluyendo una de esquiadores de nacionalidad japonesa. El 5 de abril, una gran avalancha barrió la peligrosa cascada de hielo, golpeando a los sherpas de la cita de expedición. Seis de ellos murieron. Cuatro años más tarde, 1974, la Cresta Oeste. En 1974, una ambiciosa expedición dirigida por el francés Gérald de Benensaux se propuso hacer una ascensión a la formidable Cresta Oeste del Éverest. Los alpinistas llegaron a finales de agosto, después de que el monzón depositara una gran cantidad de nieve en diferentes flancos de la montaña. Sabían que el clima era un riesgo, sin embargo, continuaron. Durante la noche del 9 de septiembre, una gran avalancha arrasó las tiendas de campaña, enterrando a Devanusox y cinco sherpas. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. 1996, muerte en expediciones comerciales. Posiblemente una de las más conocidas catástrofes ocurridas en el monte Éverest, debido a la cantidad de películas y documentales que se han realizado sobre este acontecimiento. Lo ocurrido en 1996 fue el primer indicio de que algo estaba cambiando en el Éverest. Ocho personas de diversas expediciones comerciales murieron el 10 de mayo como consecuencia de la mala preparación y las decisiones desafortunadas de los guías en medio de una tormenta. Otras cuatro fallecieron durante la semana siguientes por las graves lesiones sufridas. Dos libros cuentan distintas versiones de lo ocurrido. Intuó Thinner, traducido a español como Mal de altura, del periodista norteamericano John Krakauer, y la escalada, del alpinista kazajo Anatoly Bokre. Ambos formaban parte de aquellas expediciones, cuyos personajes principales fueron Rob Hall y Scott Fisher, ambos congelados cerca de la cumbre junto a unos clientes, que no se dejaron en su ambición, ya que habían pagado y estaban obsesionados con lograr hacerse en la montaña. 2014, una LUT sepulta 16 Sherpas. El 18 de abril del año 2014, una avalancha sepultó a 16 Sherpas en la cascada de hielo de Kumbu, situada entre el campo base y el campo 1. Las autoridades nepalíes decidieron cerrar la temporada y prepararon una nueva ruta para evitar accidentes, que en lugar de circunvalar este peligroso paso, como hasta ese momento había sido, ahora con esta nueva ruta lo atravesaría en línea recta, una alternativa más difícil pero más segura. 2015, un terremoto sacude el techo del mundo. 800 personas se encontraban en el año 2015 en el campo base, esperando una ventana de buen tiempo, esto debido a que los fuertes nevadas habían dificultado los ataques a la cumbre. Muchas de estas personas estaban encajadas en viajes comerciales, una experiencia por la que pagas hasta 10.000 euros, todo sea por cumplir el sueño de someter a la montaña más alta del mundo. Fue entonces que una avalancha de hielo y rocas procedentes del Pumori, montaña de 7191 metros, a la que los alpinistas llaman la hija del Everest, arrasó el campamento. El resultado, 22 muertos y más de 200 desaparecidos hasta el momento. Un año más lleno de tragedia en Nepal. Es como si la montaña no quisiera ver a los alpinistas en sus dominios. 2019, tragedia en la zona de la muerte. Hasta el jueves 23 de mayo de 2019, unos 550 alpinistas habían coronado el Everest, según datos de las autoridades nepalíse. Sin embargo, hasta ese día, también dos indios, un austríaco y un nepalés murieron en la montaña. La india Kalpana Das, de 52 años, llegó a la cima, pero murió el jueves por la tarde cuando bajaba. Otro montañero indio, Nihal Bajwan, de 27 años, también falleció en el descenso. Estuvo bloqueado en el embotellamiento durante más de 12 horas y estaba agotado. Unos días Sherpa lo trajeron al Campo 4 y allí murió. En el lado tibetano de la montaña, menos frecuentado que el nepalés, murió un montañero austríaco de 65 años, anunció un organizador de la expedición. También falleció un guía nepalés de 33 años en un campamento de base, tras haber enfermado en el Campo 3, a 7,158 metros de altura. En los días anteriores, otros dos alpinistas indios y un estadounidense ya habían perecido en el Everest. Otro montañista irlandés habría fallecido presuntamente tras haber resbalado y caer en una zona situada a 8,300 metros de altura, aunque su cuerpo no ha sido localizado y quizás nunca se encuentre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!